Chicos, ha pasado algo muy extraño aquí en España. Llevo 17 años viviendo a España y también cinco o seis años viviendo aquí y nunca jamás he visto semejante cosa, que es básicamente una nevada más, la nevada más fuerte que he visto en muchos años. Cuando yo era niño, sí, teníamos inviernos así en Inglaterra, pero en muchos años no he visto esto. Así que vamos a ver lo que ha pasado. Este es el jardín. Hoy he podido, porque ha llovido, no, ha nevado dos días sin parar, pero hoy con un viento y he podido abrir camino aquí hoy. Pero bueno, como vais a ver, mira en la cama elástica se puede apreciar la cantidad de de nieve que ha caído. Unos, no sé, 20, 25 centímetros. ¿Vale? Y eso es lo que ha caído. Pero claro, con el viento ya tenemos unos unas pilas de, 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 de nieve allí abajo. He estado cortando madera esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues, estamos en casa, no podemos salir. Bueno, vais a ver. Y, solamente queda, eh, doscientos cincuenta litros de gasolio para la calefacción. Así que vamos a tener que tener cuidado. Entonces, he puesto el fuego esta mañana. Pero bueno, he limpiado. Hemos limpiado esto esta mañana. Pero, ¿cómo se puede apreciar sacar los coches? Imposible. Mira el Audi de Cintia. Ya está casi, ya casi no se ve. Y mira la calle. Y aquí también. El vecino, José, ni, ni queriendo, va a salir a trabajar hoy. Mira el coche. Entonces, dicen, dicen que hoy viene el Quitanieves y luego Antonio, Antonio es un vecino nuestro, con su tractor. Él tiene un tractor. Eh, y van a abrir, van a, por lo menos, abrir el, el, eh, la calle, la carretera. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasa el Quitanieves, donde pone toda esa nieve, que estamos hablando de un montón de nieve, va a llegar aquí, encima de los coches. Entonces, vamos a tener un trabajo de, liberar los coches después. Eh, depende, eh, porque el Quitanieves, no sé si tiene un, la, 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 la cosa que tiene para quitar, pasa, pasa la nieve a un lado, ¿no? O a los dos lados. No sé. Entonces, si tenemos suerte, va a acabar en ese lado. Pero no sé. No creo, eh. Yo creo, a ver. Sí, 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 sí. Porque van por la derecha. Así que, posiblemente, tienen que empujar hacia la derecha, posiblemente. Vamos a ver, vamos a ver. Pero luego va a ser cuestión de, 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 de quitar, quitar la, la nieve aquí para poder salir a la carretera. Eh, sí, está, está chunga la cosa, eh, está chunga. Pero bueno, eh, lo hemos pasado bien. Eh, estábamos, eh, allí, en la cuesta, con, con plástico y un, un, no sé, un, una cosa que usábamos para, para ir en treneo abajo con los niños. Mejora. Es snowing, like, es never snowed in 17 years that I've been coming to Spain. We're out in the streets, look at the cars. The cars are completely blocked in. Completely blocked in. And... We're sledging in the street. And making a sled... We've got a compact the snow, it's so deep y fantástico ¡Dos, uno! ¡Let's go, let's go! Aquí estamos en la urbanización intentando andar ha caído tanta nieve que estamos hablando de en unas partes cuatro pies de nieve pero en general, mira algo como 40 centímetros de o 20 20 centímetros, mejor dicho A ver, Cintia, no, allí no No, es que no vale es demasiado profunda la nieve, Cintia No, Gordon, allí no estoy viendo la hierba si puedo ver la hierba no es profunda Vale es que puede ser difícil llegar vamos a ir allí es que tengo plástico y vamos a bajar la colina un poco ha caído un árbol allí arriba por el peso de la nieve y ha roto los cables todos los cables esos están rotos y acaban de poner la fibra óptica y se ha roto ya entonces nunca en la vida he visto esto en España en Inglaterra sí sí, sí pero hace mucho hace muchos años y aquí está el árbol caído se ha caído y ha arrastrado todos los cables consigo mira los cables aquí los cables y todo el árbol que se ha rajado abajo por el peso de de la de la la nieve Dios obviamente mucho peso mucho peso esos esos árboles pesan de por sí son árboles muy pesados y yo sé porque los he cortado y pesan mucho las ramas pero ahora no sé qué van a hacer con todo esto no sé cuándo van a poder llegar a la urbanización porque en este momento es imposible a no ser que venga un quitanieves uff y no sé no sé si existen en España en esta parte vale vamos para casa porque es casi imposible andar en esta nieve y sí bueno ¿qué hacemos Dami? ¿qué hacemos el ¡Suscríbete!